El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle presentó rendición de cuentas de acuerdo con las cifras del 2014 y 2015. Este año se ha presentado un aumento en cuanto a la renovación de matrícula. Realmente es para la ciudad, que es lo que yo manifestaba, a pesar de que hay unos socios como el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Valle y la Cámara de Comercio. Estos socios siempre han destinado los recursos de las utilidades para invertir en proyectos de ciudad. De otra parte, también resaltaron el apoyo a los planes de desarrollo que se van a llevar a cabo en el municipio y el departamento. Básicamente, en el tema de educación vial, tenemos proyectados unos temas de educación vial para darle apoyo a la Secretaría de Tránsito y también para darle alcance a la nueva propuesta que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De otra parte, Jaime Cárdenas Tobón, nuevo gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, se refirió a la determinación que se tomó para que siguiera ejerciendo el cargo. Fue un proceso un poquito largo. Es claro que con una nueva administración existan algunas inquietudes. El alcalde, al inicio de año, quería conocer más de cerca qué hacía el Centro de Diagnóstico, qué había hecho el Centro de Diagnóstico. Hizo una auditoría expresa al Centro de Diagnóstico, de la cual salió con muy buenos resultados para el Centro de Diagnóstico Automotor. Salieron unos hallazgos administrativos que son oportunidades de mejora, algunos hallazgos para la Secretaría de Tránsito y para el mismo municipio. Obviamente, en la Junta Directiva, que es quien define la continuidad o elige el gerente del Centro de Diagnóstico, se definió la continuidad mía en este proceso.